Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo capítulo del tutorial de matemáticas y programación en C. Hoy vamos a ver un modelo dinámico que trata sobre la evolución de dos especies, de dos especies, cada una de las cuales se comporta sociobiológicamente de forma opuesta. Es decir, es el modelo de presa depredador, el modelo de Lotka-Volterra. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan la población de estas dos especies en un ecosistema en donde, como digo, ambas especies se comportan como opuestas sociobiológicamente. Entonces, el modelo en el ámbito, es un modelo en el que está inmerso en el ámbito de sistemas dinámicos, dentro de la matemática, pues está dentro del ámbito de los sistemas dinámicos. Y es de los sistemas no lineales, no lineales y en tiempo continuo. Tenemos otro curso de sistemas dinámicos que hasta ahora los estamos viendo, hemos visto todo en tiempo discreto y lineales. Entonces, de alguna forma es como un inciso, aunque lo voy a poner dentro del tutorial de matemáticas y programación en C, es como si fuera un inciso o un avance de lo que vamos a ver más adelante en sistemas dinámicos. Bien, a lo que vamos. Entonces, vamos a utilizar este modelo ¿para qué? Para preguntarnos, nos vamos a preguntar lo siguiente y vamos a ver si este modelo nos responde. Entonces, vamos a preguntarnos cómo es la evolución de la población de halcones y palomas, por ejemplo, si ponemos estas dos especies, o podríamos poner lobos y liebres, depredador-presa, cómo va a ser la evolución de estas dos. Si no hay nada exógeno, solamente vamos a poner unas ecuaciones de comportamiento de cada una de las especies, que las vamos a poner ahora y que nos va a definir el modelo dinámico. Nos vamos a preguntar, como todo modelo dinámico, si existe una población de equilibrio, tanto de halcones como de palomas, o de las dos especies que estemos considerando. Es decir, existe una población de equilibrio, es decir, una población en donde no se mueve el sistema. Entonces, ¿es estable o asintóticamente estable o es inestable ese punto de equilibrio? Es decir, si se alcanza el punto de equilibrio, tiende a perpetuarse o ante una mínima fluctuación se dispara asintóticamente a un valor muy alto o muy bajo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es estable o asintóticamente estable o inestable? Bien, en cuanto a estable o asintóticamente estable, estable un punto de equilibrio es estable si en el punto de equilibrio en el que estamos una pequeña perturbación, una pequeñísima perturbación, lo deja el sistema en el punto de equilibrio. Pero asintóticamente estable es lo mismo, es lo que estamos viendo en sistemas dinámicos en el curso, de sistemas dinámicos propiamente dicho, asintóticamente estable significa que en un entorno relativamente amplio, existe un entorno alrededor del punto de equilibrio tal que el sistema tiende a él. Es decir, estable significa que si alcanzas el punto de equilibrio no se mueve y asintóticamente estable significa que alrededor del punto de equilibrio relativamente amplio, suficientemente amplio, podemos ver que el sistema tiende al punto de equilibrio y una vez que lo alcanza no se mueve, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver si es estable o asintóticamente estable o inestable. Inestable significaría que si alcanza el punto de equilibrio pasaría de largo, ¿no? Bien, pues vamos a poner las ecuaciones de comportamiento de este sistema dinámico. Pues vamos a denominar N1 a la población de presas, ¿no? De la presa, es decir, que podrían ser liéveres, ¿no? Y N2, vamos a poner que es la población de individuos del depredador, que pueden ser lobos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, N1, por tanto, la presa, ¿cómo se va a comportar? ¿Cuál va a ser la dinámica del comportamiento? Bien, pues N1, N1' es, como sabéis, es la derivada de N1 con respecto al tiempo. Siempre en matemáticas, cuando se pone un punto arriba de una variable, significa con respecto al tiempo, para ahorrarnos toda esta notación. Entonces, N1', es decir, la derivada de N1 con respecto al tiempo, es decir, cómo evoluciona la población de presas, va a venir dado por lo siguiente. Va a venir dado por A por N1. Es decir, si no hay depredadores, si no hay depredadores, las presas, las presas que se supone que se alimentan de otros organismos como de hierba, al ser herbívoros, etc. Entonces, en ausencia de depredadores, esta población va a crecer libremente a una tasa A, que es lo que significa esto, que ya lo vimos en el tema de, en el vídeo anterior de la ecuación logística, ¿no? Y la previa exponencial, ¿no? Entonces, sería a una tasa A por N1. Pero si hay depredadores, la población, el aumento de la población va a bajar a una tasa B de los encuentros entre ambas especies. Esos encuentros los vamos a poner como el producto de N1 por N2. Es decir, si hay tanto mucho de N1 como de N2, es muy probable que se encuentren y, por tanto, a la tasa B decrece, decrecería, a la tasa B, como tiene un signo adelante, decrecería la población de presas. Las presas son cazadas, ¿no? De alguna forma. Entonces, la población de halcones o de lobos, ¿cómo va a variar? Va a variar si no tiene, en ausencia de presas, esta población, como se supone que lo único que su menú es fundamentalmente libre, porque es el mamífero inferior más abundante y no tiene otra comida, suponemos eso. O aquí podríamos suponer un conjunto de especies presa, ¿no? Pero bueno, para simplificarlo, vamos a suponer que solamente hay lobos y liebres. Entonces, si en ausencia de, como digo, de presas, no tienen que comer, entonces disminuiría su población en una tasa C. La disminución de la población en una tasa C, de forma exponencial, como vimos. Pero si hay presas, si hay presas, tendrán alimento y entonces podrán aumentar su población según la tasa D, ¿de qué? Del encuentro entre presas y depredadores. Entonces, aquí tenemos, por tanto, nuestro sistema, que como vemos, es un sistema dinámico en tiempo continuo. Es en tiempo continuo porque estamos hablando de derivadas y no de incrementos finitos, no de diferencias, ¿no? Como vemos en el otro curso, en diferencias finitas, ¿no? Aquí estamos viendo las derivadas correspondientes y vemos que tampoco es lineal. Nuestro sistema no es lineal. ¿Por qué? Porque depende de un producto de N1 por N2. Luego, el producto de N1 por N2, evidentemente, no es una función lineal y, por tanto, nuestro sistema no es lineal. Este sistema no tiene solución. No tiene solución. La evolución del sistema no tiene solución, o al menos yo la conozco, analítica. Pero podemos abordar el asunto de otra forma, que es lo que vamos a ver. Bien, en principio vamos a ver si existe una población de equilibrio, tanto de lobos como de libres. Entonces, un punto de equilibrio se va a definir en un sistema, en sistemas dinámicos, en donde las diferencias son finitas, pues teníamos que x de k más 1, x de k más 2, x de k era igual a x de k más 2, puntos, puntos, puntos. Eso sería un punto de equilibrio. Es lo que vemos en sistemas dinámicos en tiempo discreto. Es decir, que esto es x2, etc. Se mantiene en el tiempo. Bien, aquí, el asunto, aquí se traduce en que no se mueva a lo largo del tiempo. Si no se mueve, un punto de equilibrio es un punto que no se mueve a lo largo del tiempo. Luego, su derivada, n.1, es igual a 0 y n.2 es igual a 0. Ese sería un punto de equilibrio. Es decir, hallar en los valores de n1 y n2 tal que se cumple el sistema de ecuaciones, este sistema de ecuaciones, homogéneo. Bueno, sí, este sistema de ecuaciones, cuando tenemos el primer miembro igualado a 0. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Entonces, si lo hacemos, si ponemos 0 igual a a n1 menos bn1 por n2, 0 es igual a menos cn2 más dn1 por n2, lo que tenemos es que lo que tenemos es que se resuelve fácilmente. Por ejemplo, a la primera le podemos multiplicar por d y a la segunda por b. Y lo que tendríamos es que 0 es igual a d por a por n1 menos dbn1 por n2. Y a la segunda, donde podemos multiplicar, como digo, por b, entonces tendríamos menos cbn2 más bdn1 por n2. Bien, entonces aquí podemos sumar ambas, esto se cancela, y tendríamos que d a n1 es igual a cbn2. Con lo cual tenemos que n1, por ejemplo, despejando, es cb dividido entre d a multiplicado por n2. Entonces, aquí tenemos una primera relación entre ambas poblaciones. Sustituyendo, por ejemplo, en la primera, tenemos 0 igual a d a por n1, que es cb de a por n2, por n2, menos db, que multiplica a cb por d a por n2, por n2, ¿de acuerdo? La primera. Está aquí n1, n2, por n2. Esto es n1, ¿vale? Y esto es igual a 0. Este d con este d se cancelan, este d a y este d a se cancelan, y lo que vamos a tener, lo que vamos a tener es, si lo despejáis, si despejáis n2, n2, lo que vamos a tener es que n2 es igual a a entre b. Este sería el punto de equilibrio de la población de a, de a, perdón, de a, de... del depredador. Del depredador. En principio, del depredador. Esto sería a entre b. Entonces, habría más población conforme mayores presas tenga, a, y conforme b sea menos. Bien, n2 asterisco, luego sustituimos en n1 asterisco, y tenemos que esto sería igual a cb entre d a por a entre b, y esto se cancela, esto se cancela, y esto se cancela. Entonces, n1 asterisco quedaría como c entre d. c entre d, es decir, la población en equilibrio de n1 asterisco será tanto mayor cuanto mayor sea c. Aquí tenemos esto. Muy bien, pues, estos serían los dos puntos de equilibrio. Los dos puntos de equilibrio. Entonces, vamos a ver si es... Bueno, antes de ver si es estable o no es estable, vamos a normalizar. Vamos a normalizar. Vamos a normalizar de esta forma. Vamos a normalizar, para no ir arrastrando a, b, c, d, etc. Vamos a llamar x1 a la población normalizada relativa a presas, relativa a presas, que va a ser, pues, si n1 es cd, pues lo vamos a multiplicar de entre c por cd. ¿Vale? Es decir, va a quedar cd. Va a quedar en equilibrio, va a quedar 1. Es decir, multiplicamos por cd todas las posibles poblaciones cuando lo veamos a continuación, y lo que vamos a tener es que el punto de equilibrio va a estar normalizado a 1. Y lo mismo hacemos para n2. Lo vamos a multiplicar por b entre a. b entre a, b entre a, a entre b, entonces esto sería igual a 1, igualmente. Luego el punto de equilibrio, x1 estrella normalizado, x2 estrella, va a ser 1, 1. Como digo, es 1, 1, a y b, c y d son parámetros que conocemos, todos positivos, por cierto, todos positivos, y entonces 1, 1 es la población normalizada. Cuando queramos hacer un problema y queramos saber la población real de cada una de las especies, pues habría que deshacer este cambio, habría que multiplicar por dc a cada uno de estos valores. dc o por ba para el otro. Entonces, para el otro valor. Entonces, este sería el punto de equilibrio. Este sería el punto de equilibrio. Bien, vamos a ver si es estable o no es estable. Aquí se podría abordar de dos formas. Linealizando este sistema o bien encontrando una función, una función adecuada que venga guiada por el propio sistema dinámico. Entonces, vamos a intentar calcular una función. Vamos a intentar calcular una función. Vamos a calcular la función v. Ahora vamos a preguntarnos si estabilidad del punto de equilibrio. Entonces, como digo, habría dos soluciones, pero vamos a ver cómo se comporta el sistema a través de una función auxiliar que vamos a calcular. Entonces, esta función auxiliar va a ser, la vamos a denominar v. La vamos a denominar v. Entonces, si tenemos nuestro sistema, si tenemos nuestro sistema, ahora nuestro sistema lo podemos poner de la siguiente forma. En función de las variables normalizadas, x1 punto va a ser igual a a por x1 menos, por 1 menos x2. Esto es fácilmente comprobable. Esto es fácilmente comprobable. Multiplicáis, multiplicáis, sustituís n1 por lo que vale. n1 por lo que vale. n1 por lo que vale sería... Vamos, lo que quiero decir es lo siguiente. x1, en general va a ser x1, va a ser, en equilibrio es 1, pero en general va a ser dc por n1, que es lo que estamos haciendo aquí. y x2 va a ser ba entre n, multiplicado por n2. Bien, pues despejamos de aquí n1, que es cd por x1, y despejamos de aquí n2, que va a ser a b entre x2, sustituimos aquí en el sistema y nos quedaría esto que voy a escribir aquí, este sistema de aquí, quedaría este sistema de aquí, que sería x punto 2 menos cx2 por 1 menos x1. Este sería nuestro sistema normalizado. Este sería nuestro sistema normalizado. Bien, pues, para calcular esa función que nos va a decir si el sistema es estable o no es estable, que, por cierto, esta función... Bueno, no lo quiero decir porque no quiero adelantar. Vamos a ver qué podemos hacer con el sistema. Entonces, podemos dividir 2 entre 1, siendo esto 2, esto 1 y esto 2, 2 entre 1, y lo que tendríamos es x punto 2, perdón, esto sería x punto 2 entre x punto 1, estamos dividiendo miembro a miembro, la segunda entre la primera, sería igual a menos menos cx2 por 1 menos x1, y aquí tendríamos a x1, 1 menos x2, 1 menos x2. Si deshacemos, si deshacemos, lo que vamos a tener es lo siguiente, multiplicando en cruz, vamos a tener lo siguiente. Bueno, esto voy a poner la multiplicación en cruz, menos a x1 por x2 por x2 punto, menos igual a menos cx2 por x1 punto, más cx1 por x2 por x1 punto. ¿Vale? Entonces, dividiendo todo por x1, x2, dividiendo por la inversa del producto de x1 por x2, lo que vamos a tener es a por x punto 2 dividido entre x2, aquí este x1 se cancela y el x2 pasa abajo, menos a, esto se cancela y queda x2 punto, es igual a menos c, x2 se cancela y queda x punto, 1 entre x1, más c, esto se cancela por x1 punto. Y entonces, si reordenamos, si reordenamos, lo que vamos a tener es lo siguiente, que esto es igual a a por x punto 2, dividido entre x2, menos a punto x2, este pasamos al primer miembro, cx punto 1, entre x1, y esto pasamos al primer miembro, cx1 punto, igual a 0. Estamos simplemente partiendo del sistema dinámico y estamos elaborando, no hemos hecho nada, estamos elaborando. Entonces, a partir de ahora, podemos integrar, podemos integrar, cada una de las variables depende del tiempo, podemos integrar, como es una suma, es una suma, sería la suma de las, la integral de este miembro, sería la suma de las integrales, de cada uno de los términos, y la integral del segundo miembro, quedaría una constante. Entonces, aquí lo que tenemos es que a, esto sería el logaritmo neperiano, la primitiva de esto, la integral de esto sería el logaritmo neperiano de x2, menos a, esto, la integral con la derivada se cancelan, menos a por x2, más c por logaritmo neperiano de x1, que es esta, menos c por x1, la integral y el punto, y la derivada se cancelan, y la integral de cero es igual a una constante, ya que su derivada es cero. Entonces, poniéndolo todo por comodidad, cambiándolo de signo por comodidad simplemente, y reordenando, lo que vamos a tener es cx1, menos c por logaritmo neperiano de x1, más a x2, menos a por logaritmo neperiano de x2, igual a una constante, a una constante. Entonces, y esto va a ser una constante, entonces, aquí tenemos ya una función, es decir, aquí estamos viendo las combinaciones de x1 y x2, de población, tal que, esas combinaciones, dan lugar a una cantidad conservada, que es k, es decir, esto es como si fuera una curva de nivel para x1 y x2, es decir, el lugar geométrico de los puntos x1 y x2, que es la población de cada una de las especies, tal que esta función se mantiene constante. Esto se mantiene constante. Entonces, esta función se mantiene constante, o sea, que esto es como si fueran, no, son las curvas de nivel, ¿no? Serían las curvas de nivel. Entonces, lo que tendríamos aquí es esta función, vx1, x2, que es esta función. Sería esta función. Esta función. Si queréis, lo repito aquí, menos c logaritmo neperiano de x1, más ax2, menos a logaritmo neperiano de x2. Y esta función sabemos, sabemos que hay unos valores de x1 y x2, tal que esto se hace constante. Esto se hace constante. No es decreciente, o es constante. El valor de vx1, x2 es constante. Entonces, lo que vamos a tener es esta función. Esta función. Esta función. Entonces, se demuestra, se demuestra, y luego nosotros lo vamos a ver numéricamente, que lo que vamos a tener es lo siguiente. Lo que vamos a tener es lo siguiente con esta función. Tenemos, vamos a representarlo gráficamente, lo que vamos a tener es lo siguiente. Tenemos, tenemos esto, vamos a poner aquí x1 y aquí x2, y entonces tenemos que para cada k, vamos a tener una combinación de x1 y x2. Entonces, suponiendo que el punto de equilibrio, suponiendo que el punto de equilibrio sea este, por ejemplo, es el, bueno, es 1, 1, 1, 1, más o menos por aquí, es decir, este es el punto de equilibrio, 1, 1, lo que vemos es que el sistema dinámico, lo que vamos a ver, es que nuestro sistema dinámico va a orbitar, si estamos en el punto, si partiéramos del punto de equilibrio, el sistema se mantendría. Y, y si no partimos del punto de equilibrio, podemos partir de por aquí, por ejemplo, podríamos partir de, vamos a partir de este punto azul, se demuestra, se demuestra que, para cada k, hay unas combinaciones, unas combinaciones, a lo largo, a lo largo no, encierran, encierran la, el punto de equilibrio, es decir, a partir de este punto, si el sistema lo dejamos, y en este sentido, lo que vamos a tener es que, en el sentido contrario de las agujas del reloj, vamos a tener que nuestro sistema, siempre va a estar orbitando, en, alrededor de ese punto de equilibrio, pero no va a llegar a él, ¿de acuerdo? Luego, el sistema lo podemos considerar, como estable, porque si estamos, si partimos del punto de equilibrio, el sistema se va a mantener a él, una mínima variación, va a hacer que se mantenga, el punto en el equilibrio, el punto en el equilibrio, y, pero si partimos de otra situación, el sistema, el sistema, nos va a llevar orbitando, según esta función, si partimos de otro punto, si partimos de otro punto, por ejemplo, de aquí, si partimos de otro punto, podría ser de aquí, lo estoy poniendo así, porque luego vamos a ver por qué hace esto, entonces, el sistema, igualmente, orbitaría, sin que se crucen, orbitaría, en el sentido, inverso, a las agujas del reloj, es decir, si el sistema fuera, asintóricamente estable, significaría que, partiendo de cualquier punto, el sistema orbitaría, hasta, el valor, el valor, este valor, que sería el punto de equilibrio, que sería el mínimo de esta función, que sería el mínimo de esta función, bien, pues, entonces, las, aquí lo que podemos decir, es que las trayectorias, las trayectorias de población, giran, en torno al equilibrio, al punto de equilibrio, si no es el punto de equilibrio, si es el punto de equilibrio, se mantiene, giran en torno al punto de equilibrio, es, entonces, es estable, pero no asintóticamente estable, pero no asintóticamente estable, asintóticamente estable, entonces, podemos verlo, podemos ver, o sea, que este sería, partiendo, por ejemplo, de la situación azul, por ejemplo, de la situación azul, podríamos ver, hacia el sentido, vamos a ver el sentido, de, 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 de las combinaciones, de, 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 de halcones palosas, alrededor del punto de equilibrio, y vamos a ver, que es este sentido, por ejemplo, si partiéramos, si este es el punto 1, 1, si partiéramos, de la condición inicial, 1, 0,5, 1, 0,5, partiéramos, de este punto, justamente, de este punto azul, esto sería, 0,5, que es lo que vemos, si sustituimos en el sistema, si sustituimos en el sistema, lo que vamos a tener, es, es lo siguiente, lo que vamos a tener, es, que, x1, punto, va a ser igual, sustituyendo en el sistema, los valores, 1, 0,05, vamos a, vamos a poder hallar, la derivada, de x1, punto, en este punto, ¿vale? Entonces, si el sistema es este, el que, este de aquí, eh, bueno, el normalizado, el normalizado lo tenemos aquí, si este es el normalizado, estamos trabajando con el normalizado, entonces, este de aquí, lo tenemos aquí, entonces, eh, sería a, que multiplica a x1, x1 es 1, que multiplica a 1 menos x2, y x2 es 0,5, entonces, a es positivo, eh, por el enunciado, y entonces, aquí lo que tenemos, es que, esto es 0,5, 0,5 a, y 0,5 a, es positivo, luego, el sistema, a partir de aquí, a partir de aquí, x1, la población de, de, de la presa, aumenta en ese punto, la población de la presa, aumenta en ese punto, y vamos a ver, qué pasa con la población de, del depredador, entonces, x2 sería, lo tenemos aquí, x2 sería, menos cx2, menos cx2, menos c por x2, pero x2 es 0,5, multiplicado por 1 menos x1, pero 1 menos x1, 1 menos x1, x1 es 1, y lo que tenemos, es que en este punto, esto sería 0, 1 menos 1 es 0, entonces, en ese punto, en ese punto infinitesimalmente, sería muy, esta curva sería plana, sería plana, si estuviéramos en este punto, en este punto, y halláramos lo mismo, exactamente lo mismo, veríamos que crece, tanto la población de presas, como depredadores, podríamos ver, por ejemplo, otro punto, por ejemplo, x0, que fuera igual, este, por ejemplo, ese punto, podría ser el 1, no sé, vamos a poner 1,10, por ejemplo, 1,10, no está a escala, pero bueno, 1,10, 1,1, y 0,60, vamos a poner 0,60, entonces, veremos aquí, teóricamente, veremos que, aquí, x1, ¿qué va a pasar? pues, sería a, por 1,1, que multiplica a 1, menos, menos 0,6, y esto es positivo, y x2, va a ser igual a, a menos c, menos c, lo tenemos aquí, menos c, por x2, x2, es, x2, es 0,6, que multiplica a 1, menos x1, 1,1, esto es negativo, aquí hay un negativo, esto es positivo, luego, aquí, tendería a crecer, en las presas, y aquí tenderían a crecer, los depredadores, la resultante, sería, moverse, por esta línea, si tenemos otro punto, por ejemplo, este de aquí, este de aquí, si lo veis, en, en rojo, en rojo, o en, en púrpura, este, morado, si tenemos este de aquí, por ejemplo, que podría ser el, 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 1, 2, 1, 2, por ejemplo, sería el 1, 2, o este, otro, otro punto, 1, 2, veremos, veríamos, que el sistema tendería, hacia acá, o hacia acá, si partiéramos de aquí, vale, entonces, el sistema, lo que nos dice, es que, si no partimos del punto de equilibrio, el sistema va a orbitar, va a orbitar, entonces, ¿qué significa que va a orbitar? Pues vamos a tener aquí, vamos a tener aquí, lo siguiente, vamos a tener aquí lo siguiente, lo que tenemos es, si dibujamos una órbita grande, si dibujamos una órbita grande, por ejemplo, así, para verlo, claramente, para verlo claramente, a ver, si dibujamos, si este es el punto de equilibrio, dibujamos una órbita grande, y esto sería x1, y esto es x2, lo que tenemos es, que si partimos de aquí, esto va a hacer esto, dependiendo de los parámetros, esto tendrá una forma, más achatada, o más abombada, entonces, lo que vamos a tener, es que si partimos de por aquí, por ejemplo, lo que vamos a tener, es que el sistema, el sistema, el sistema, del cual hemos deducido, la variable, la función correspondiente, que tiene esas curvas de nivel, alrededor del punto, el sistema, que es, que explicación tiene, tiene una explicación, completamente lógica, claro, aquí tenemos, relativamente, este número de presas, y este número de, 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 relativamente poco de lobos, y claro, hay muchas, pero, hay pocos lobos, entonces, al haber pocos lobos, es normal, que crezcan las presas, y al crecer las presas, y al haber muchas presas, es normal, también, que crezcan los lobos, luego, nos movemos, por esta zona, claro, llega un momento, en el que, hay muchas presas, y ya empieza a ver, han crecido los lobos, entonces, a partir de aquí, a partir de este valor, de lobos, lo que vamos a tener, es que las presas, van a disminuir, si nos movemos, por aquí, si nos movemos, por aquí, las presas, van a disminuir, y siguen aumentando, los lobos, están disminuyendo, las presas, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Disminuyen las presas? Las presas siguen disminuyendo, pero a partir de cierto momento, como están disminuyendo las presas, va a decrecer también, la población de lobos, y van a decrecer, tanto las presas, como lobos, hasta que, lleguemos, a un punto, a un punto, a partir del cual, a partir del cual, hay tan pocos lobos, que es posible, que las presas, vuelvan a crecer otra vez, pero hay insuficientes, como para que aumente, la población de lobos, y sigue disminuyendo, hasta que, retornamos, otra vez, al punto inicial, y otra vez, se repite el ciclo, de forma, así, cíclica, entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos, pues, pues, una oscilación, tanto de, una oscilación, tendríamos una oscilación, tanto de, tendríamos una oscilación, de, en el tiempo, tanto de, de presas, como de, de, de predadores, desfasadas, desfasado, entonces, tendríamos, estos desfases, este sería la población, tanto de, de uno como de otro, población, y aquí tendríamos el tiempo, y aquí tendríamos el tiempo, ¿vale? Bien, por tanto, tiene su lógica, entonces, esto es lo que se observa, en muchas poblaciones, y en muchos, sí, en muchos, modelos ecológicos, de presa, depredador, de presa, depredador, que, incluso, sociológicamente, se han utilizado, estos modelos, para explicar, determinados, comportamientos, sociológicos, psicológicos, de, otro tipo, de poblaciones. Bien, pues, es esto lo que tenemos, bien, pues, esta función, hemos logrado, esta función, que nos dice, cómo son las órbitas, hemos visto, que esta función, no decrece, es decir, a lo largo de un, a lo largo de una órbita, que son estables, a lo largo de una órbita, este valor, K, que le he dado aquí, se mantiene inalterado, y no va decreciendo, hasta el punto final, que sería el punto de equilibrio, no va decreciendo, porque es asintóticamente, no es asintóticamente estable, es solamente estable, solamente estable, si partimos de esta situación, teóricamente, esto se tira hasta el infinito, dando vueltas, en este sentido, y vemos, que el mínimo, de esta función, es justamente, el punto de equilibrio, estas son las funciones, estas son las funciones, que se utilizan, para hacer el análisis, de este tipo, de este tipo de modelos, estas funciones, y este tipo de modelos, se pueden ver también, en modelos, de expansiones, de epidemias, de tan, del triste recuerdo, que estamos teniendo, de triste actualidad, que lo veremos, en un próximo vídeo, vamos a utilizar, este mismo método, para ver, cómo evoluciona, la expansión, de un virus, en función, de, en función, de los infectados, de los transmisores, y de los, curados, o, o, fallecidos, muy bien, pues, estas órbitas, las podemos ver ahora, en, podemos calcular, sin necesidad, de utilizar, esta función, que es bastante complicada, como para poderla, resolver analíticamente, y calcular las órbitas, lo podemos hacer, de una forma, numérica, lo podemos hacer, de una forma, numérica, y vamos a, en C, poder dibujar, las órbitas, el punto de equilibrio, y las órbitas, que giran, alrededor de él, única y exclusivamente, siguiendo, las instrucciones, del propio sistema, bien, pues, vamos a verlo, a continuación, en, en C, bien, y aquí lo tenemos en C, tenemos el punto de equilibrio, y aquí tenemos una órbita, para una, una cantidad conservada, 0, 11, 16, aquí tenemos otra órbita, la rosa, la amarilla, y el comportamiento, como veis, es alrededor de, del punto de equilibrio, y en sentido contrario, a las agujas del reloj, aquí ponemos los depredores, y aquí las, las presas, y en cada una de estas curvas, está trazada, está trazada para, está trazada para cada, para una condición inicial, veis que empiezan de, cada una de distintos sitios, entonces, para cada condición inicial, y la órbita, viene dada por la ecuación, que hemos visto antes, en la pizarra, en donde todos los puntos, de esta órbita, todos los puntos, de esta órbita, tiene por ejemplo, de la rosa, de esta rosa, o púrpura, 0, 11, 94, que es el valor, de esa función, la amarilla, 0, 8, o 0, 0, 8, y así sucesivamente, y el mínimo, estaría en el propio, punto de equilibrio, si partieramos, del propio punto de equilibrio, la, no habría órbita, se mantendría, se mantendría ahí, se mantendría, en el punto de equilibrio, vale, bien, vamos a verlo, vamos a ver, el código, en C, para ver, como lo hemos hecho, bien, y aquí, tenemos el código en C, bien, aquí, lo que hacemos es, bueno, aquí defino, una serie de variables, que lo utilizo, para otros, también, para otros, scripts, para otros programas, pero, lo que estoy haciendo aquí, es, simplemente, a, estas, a, b, c, a, b, c, doy esos valores, tomo un incremento de t, relativamente pequeño, de 0,02, y, tengo, x e y, x2, lo llamo x1, lo llamo x, y x2, sería y, entonces, parto en este caso, de esta condición inicial, parto de esta condición inicial, entonces, ¿qué, qué es lo que hago aquí? Lo que voy a hacer es, para distintos, para distintos, voy a hacer un bucle exterior, externo, más externo, de tal forma, que va recorriendo, los seis casos, que hemos visto, los cinco casos, que hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, para cada uno de los casos, pongo x y, la condición inicial, el punto inicial, del que parte, 1, 0,05, 1,9, 2,2, 0,2, 2,3, de distintos puntos, ¿vale? Entonces, vemos que eso va a generar, las órbitas correspondientes, el meollo de la órbita, ¿cuál es? Una vez, que entra, por aquí, en este bucle más externo, si el, 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 contador, este contador está, bueno, este contador, este, este índice, va, está en 1, 2, 3 o 4, pues, entraría aquí, con las, con la condición inicial correspondiente. Entonces, aquí hago el bucle interno, que es donde voy calculando las órbitas, para cada diferencial de t. Entonces, pongo, para cada t, 0, hasta t, menor que 400, por ejemplo, y lo voy incrementando, en dt, que era 0,02, me parece. 0,02, 0,02, lo tenía por ahí. Bueno, es 0,02, sí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues, hago este bucle, y lo que voy haciendo es lo siguiente. Esto no nos sirve para nada. Y entonces, tengo, d, 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 x, que sería, derivada de x, con respecto a t, que es x punto, ¿no? Entonces, yo puedo poner, lo puedo poner, en términos discretos, cometiendo un mínimo error, haciendo, d, d, x, d, x, pasando el diferencial de t, a este lado. Y entonces, yo aquí pongo, a, por x, la primera ecuación, multiplicado por diferencial de t. Y los t's me los va dando el bucle, diferencial de t. Y diferencial de y, va a ser el incremento de x, y aquí el incremento de y, para este incremento de t, que me da la segunda ecuación. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Pues, lo que voy a tener es, el siguiente punto, ¿cuál va a ser? El siguiente punto va a ser, la condición inicial, si estamos al principio, que será x, más el diferencial de x, que hemos hallado para x. Y de y, será y, más el diferencial de y, que hemos hallado. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hago aquí? Lo pinto, lo dibujo, lo dibujo con un círculo pequeñito, lo dibujo con un círculo pequeño. Entonces, esto va, estaría en 0,02, pero luego pasaría a 0,04. Entonces, en 0,04, vuelvo a hacer lo mismo. Y entonces, ¿qué, cuál es? Esto aumentaría o disminuiría, dependiendo de donde estemos. Entonces, el siguiente punto sería, el anterior x, más diferencial de x, que acabamos de hallar, y para y, y diferencial de y. Y entonces, lo vuelvo a pintar. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y aquí, pongo la variable conserva, la expresión de la función que hemos, el valor de la función, para cada punto, que hemos visto en la pizarra. Que es la variable conservada. Que para cada curva de nivel, se va, se conserva esa variable. Y luego la dibujo al final. Y aquí la dibujo al final, para cada caso. Entonces, aquí va, por tanto, lo fundamental es esto. Lo fundamental es esto, el entender esto. Que es un método numérico, realmente. Es un método numérico, y para, para mayor, para cantidades de dt, más pequeñas, más exacta, es esta, es esta aproximación. Entonces, vemos, simplemente, yo, sin, sin, sin programar nada más, el sistema, lo que va haciendo es, el propio sistema dinámico, va, girando, en torno a las agujas de reloj, y nunca cae al punto de equilibrio. Y nunca cae al punto de equilibrio. ¿Vale? Hay otros sistemas, si cayera al punto de equilibrio, sería un sistema estable. Estable, ¿por qué? Porque a partir de cualquier punto, que no sea el de equilibrio, el sistema, tiende a él. No estable, sino, no solamente estable, sino asintóticamente estable, que no es el caso de éste. Que no es el caso de éste. Entonces, pues, vemos que se van generando las distintas órbitas. Y como digo, si empiezas en una órbita, estarías, teóricamente, hasta el final de los tiempos, orbitando alrededor del punto de equilibrio. Produciéndose, lo que se produce en la naturaleza, esos ciclos, a lo largo del tiempo, de presa, depredador. De presa, depredador. Hay momentos en los que los depredadores hay menos águilas imperiales o águilas reales o lo que sea, o menos lobos, y luego hay otros momentos en los que hay, en los que hay mayor, mayor cantidad de presas o menor. Entonces, en cuestiones de pesca, pasa exactamente lo mismo si explicamos ese ecosistema por este modelo de presa depredador. ¿Vale? Bien, podemos lanzarlo otra vez y simplemente eso. Y lo dibujamos y dibujamos la variable conservada. Todo esto que está en azul no sirve para nada. Son pruebas que yo hago. Entonces, así es como se dibuja en C y con la variable, perdón, y con la librería está Graphics. Graphics que es la que nos permite, la matemática es la que nos permite el cálculo y esta Graphics es la que nos permite graficar lo que acabamos de ver. Entonces, si si lo volvemos a hacer otra vez si lo volvemos a hacer otra vez aquí habría que compilar y linkar lo vamos a ver en un momento sería lo siguiente sería lo siguiente a ver aquí entonces sería entonces si linkamos tendríamos otra vez el modelo aquí parte de aquí como veis aquí parte de aquí arriba aquí parte de aquí lo he querido poner en distintas distintas condiciones iniciales y esta blanca que parte de aquí muy bien pues esto es lo que os quería comentar si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y si tenéis alguna pega podéis hacérmela llegar a través del canal y bueno como siempre os digo os invito a que os suscribáis a este vuestro canal buenas tardes hasta la próxima chao